¿Ugo Rafael Ruiz será el primer diputado federal que perdió la vista desde los 17 años de edad? Pertenece al partido de Morena y tomará protesta el próximo 1 de septiembre. El día de ayer se acreditó en el Palacio de San Lázaro, donde hizo un recorrido por la institución, además de registrar su firma y huellas digitales. Ruiz no hizo campaña puerta por puerta, fue electo por la vía plurinominal, pero está listo para que en sus primeros días presente una serie de iniciativas que estén en pro de promover una cultura más incluyente con las personas discapacitadas, además de combatir la discriminación. Hugo Rafael Ruiz es, licenciado en Administración de Empresas, además cuenta con una maestría en Acción Social Empresarial. Desde 1993 estuvo ejerciendo, como director general del deporte adaptado en la Federación Mexicana de Deporte para Ciegos, hasta el 2000. Así mismo, fue representante de la sociedad civil ante el Ejecutivo Federal como consejero consultivo nacional. Hoy en día se, desarrolla como presidente del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad. Hoy recibo constancia como diputado federal plurinominal de, Almohadilla Morena. Será un gran orgullo representar a las personas con discapacidad en el Congreso Almohadilla. Juntos haremos historia incluyendo a las personas con Almohadilla Discapacidad. Hugo Ruiz Lustre, arroba Hugo. Lustre, August 24, 2018. Ruiz también funge como activista desde hace 25 años, y afirma que es una lucha constante por la que ha estado peleando. Durante una, entrevista en la Cámara de Diputados, culpó al expresidente de México, Vicente Fox, y a su esposa, Marta, Sagún, por calificar a este sector social como personas con capacidades diferentes, ya que según Ruiz le ha hecho mucho, daño a nuestro país. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue quien invitó a Ruiz a Morena, y llegó por representación proporcional. Foto, tomada de nuestro país, con información de político, milenio y vértigo político. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.